Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa y dejo la palabra al presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blumenfortini, y a los magistrados Carlos Ramos Núñez y al magistrado Eloy Espinosa Saldaña Barrera. Buenas tardes, señores periodistas. En aplicación del artículo 24, inciso 11 del reglamento normativo del Tribunal Constitucional, que establece que sólo el presidente del Tribunal Constitucional está facultado para informar oficialmente sobre los asuntos decididos por el Pleno, y en consecuencia, cualquier otra versión que se pueda haber dado o difundido no es de carácter oficial. Debo dar cuenta al país que el día de hoy el Pleno del Tribunal Constitucional concluyó el debate que se inició el día martes respecto del proceso de inconstitucionalidad promovido por un grupo de congresistas y también respecto del proceso de inconstitucionalidad promovido por el Poder Ejecutivo, ambos acumulados en el expediente 0012-2018-PITC, al cual se adicionó el expediente 0013-2018-PITC, decía que después de un amplio debate en el cual han participado todos los magistrados, se ha escuchado adicionalmente, tanto en la audiencia que se realizó en el mes de agosto, como a través de la documentación que presentaron a las partes y al defensor del pueblo y a la institución clínica jurídica de la Universidad del Pacífico. Es decir, el Tribunal ha dado amplia facultad, amplio margen, respeto irrestricto al derecho de defensa de todas las partes involucradas y de los terceros que se apersonaron, alcanzando también argumentos para un mejor resolver. Y después de este amplio y democrático debate, alturado y respetuoso como debe ser, se ha votado la causa. El Pleno me ha facultado para que, a nombre del Tribunal Constitucional, y dado que este es un asunto de alto interés público, informe al país que la causa ha sido resuelta por seis votos a favor y uno en contra, en el sentido de declarar fundada la demanda y, en consecuencia, declarar nula la Ley 30.793, ley que regula el gasto de publicidad del Estado peruano, por considerar que dicha ley ha incurrido en infracción constitucional al vulnerar los derechos a la libertad de información, a la legalidad penal y a la libertad de contratar con fines lícitos, y además por violar la regulación constitucional de los decretos de urgencia. El Tribunal Constitucional considera que el derecho a la información es un derecho que hace al núcleo del Estado constitucional, que es un derecho fundamental para el funcionamiento de la democracia y del Estado constitucional. Y ese es un derecho de amplio contenido que comprende tanto al que produce la información como al que emite la información, como al que procesa la información, como al que replica la información, como al que recibe la información, o al que mantiene y luego reproduce la información. Es decir, un derecho de amplia cobertura que tiene a su vez titulares de derecho y además obligaciones. Y que el pueblo tiene derecho a informarse a través de todos los medios de comunicación, tanto públicos como privados, de lo que acontece en el Estado y de la marcha del Estado dentro de un Estado participativo, democrático, en donde se respetan los derechos políticos de las personas y los derechos a ser informados y a participar en la vida pública. Este debate se llevó a cabo a partir de la audiencia del mes de agosto, en donde se escuchó a las partes, algunos magistrados hicieron preguntas, las cuales fueron respondidas, luego se entró en un proceso de estudio por cada magistrado y luego se recibió la ponencia del magistrado ponente. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En realidad no debería mencionar quién es el ponente, pero como quiera que ya se ha hecho pública la información, debo señalar que el ponente de esta causa ha sido el señor magistrado Carlos Ramos Núñez. En base a esa ponencia hemos debatido, como les decía, y hemos llegado a algunos puntos de concordancia sumando argumentos o corrigiendo o rectificando algunos, pero coincidiendo todos en la parte resolutiva. El texto escrito de la sentencia, que ha sido firmada por los magistrados Miranda Canales, Ramos Núñez, Sardón de Tabuada, Espinosa Saldaña, Ferrero Costa y por quien habla en calidad de presidente del Tribunal Constitucional, aparecerá publicado en los próximos días. Hay un voto singular de la magistrada Ledesma Narváez, que también se publicará en los próximos días. Por lo tanto, queríamos cumplir con este encargo del Pleno del Tribunal Constitucional para que toda la ciudadanía tome conocimiento de la decisión adoptada y dentro de un contexto en que el Tribunal resguarda el principio de respeto a la jerarquía normativa de la Constitución en su calidad de supremo intérprete de la Constitución y de guardián de la vigencia efectiva de la Constitución y de los derechos fundamentales, que es el rol que tiene el Tribunal dentro de un Estado democrático y dentro de un Estado de derecho que se rige por la Constitución. Quedo a disposición de ustedes por si quieren hacer alguna pregunta de carácter general, teniendo en cuenta que no puedo dar detalles específicos hasta que la sentencia sea publicada en su integridad. Es una sentencia extensa, muy rica en contenido y que oportunamente ustedes podrán revisar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos por partes. A partir del momento en que se publique la sentencia, desde el día siguiente la norma queda automáticamente anulada y obviamente que ya se elimina esa prohibición y queda abierta la posibilidad. Si es posible, me indica el magistrado ponente, que el lunes 22 esté publicándose la sentencia en mención. Buenas tardes. Estefani Medina para Canal N. Sí. El legislador que presentó esta propuesta había mencionado que la ley estaba hecha para supervisar y no para prohibir. ¿Por qué se entró en discordancia con este tema? Bueno, el detalle de todo el raciocinio, si se quiere que haya llevado al tribunal a una declaración de inconstitucionalidad, ustedes lo van a leer al detalle al aparecer la sentencia. Yo simplemente les doy una, digamos, información general en el sentido que el tribunal ha considerado que afecta el derecho a la información porque el derecho a la información comprende también el derecho a ser informado sobre la marcha del Estado y sobre aquellas noticias que el Estado emite y que se consideran de interés público. Y por lo tanto, limitar en alguna medida esa posibilidad lesiona también el derecho a la información. Sí. Buenos días. Buenas tardes. Bueno, la Defensoría, en uso de sus atribuciones, se ha personado en calidad de amicus curiae. El señor defensor del pueblo, el doctor Walter Gutiérrez, asistió a la vista de la causa y el tribunal le permitió que informara, lo hizo con toda amplitud, escribió todos los argumentos que consideró convenientes y esos argumentos también han sido tomados en cuenta por el Tribunal Constitucional. Buenos días, doctor Blume. Usted ha señalado que el sentido de la sentencia o el fallo del Tribunal Constitucional es que esta ley que prohibía la publicidad estatal afecta el derecho de los ciudadanos. Hay un tema pendiente que también ya se ha empezado a mencionar en el Congreso hace unos instantes y es la necesidad de una norma que permita regular la publicidad estatal en medios privados de una manera más eficiente. En la sentencia del Tribunal Constitucional también vamos a encontrar cuando esta se conozca algo referido a eso, a la necesidad de regular la publicidad estatal o no se van a pronunciar al respecto. Mire, en la sentencia se hace referencia a algunos criterios que debe seguirse para que a futuro pueda haber alguna regulación, pero que no afecte la libertad o el derecho de información. Doctor Blume, y su guerra de Huilax Televisión, ¿dónde queda el deber de los periodistas de cumplir con su trabajo, de informar la gestión pública sin necesidad de que estén cobrando por su trabajo? Porque de eso trata la ley Mulder, que los periodistas o la prensa no tengan que esperar a que le paguen para informar lo que hace el gobierno en función, en beneficio de todos. Bueno, ese es un tema coyuntural, es un tema en el cual no voy a ingresar porque no me corresponde opinar al respecto. Simplemente señalo que el tribunal ha resuelto en el sentido de que esa norma infringe la Constitución y por lo tanto sale del sistema jurídico nacional. ¿El Tribunal Constitucional puede avaliar o se va a permitir la presentación de leyes finales a esa? Mire, no es competencia del tribunal autorizar la emisión o no de leyes. El tribunal ejerce un control posterior. Es decir, si se aprueba una ley o una norma con rango de ley que en alguna medida es cuestionada de inconstitucionalidad, quienes están habilitados para presentar una demanda impugnándola tienen que presentarse al tribunal y recién el tribunal a partir de esa demanda da trámite a la misma en caso encuentre suficientes elementos para hacerlo y luego de escuchar a las partes y de dar oportunidad de derecho de defensa, resuelve. Y por lo tanto no existe esa posibilidad. Doctor. Sí, lo he dicho, lo he dicho hace unos minutos. Mire, no corresponde al tribunal opinar sobre cuestiones coyunturales. Este es el máximo tribunal de justicia constitucional en el país y nosotros estamos básicamente para dar un mensaje de paz, de concordia, de ecuanimidad y no para entrar en el problema coyuntural. El tribunal, como a máxima instancia, defiende los derechos fundamentales y defiende la Constitución. Bien, última pregunta. Una última consulta, por favor, aquí. Mariano Calvera, de RPP. Doctor, ha mencionado que una magistrada votó en contra de que se declare inconstitucional esta ley. ¿Puede dar detalles sobre los fundamentos de la magistrada o no puede dar mayor información sobre eso? No, lamentablemente ya no me corresponde dar cuenta de los fundamentos del voto. Obviamente son discrepantes de la posición de mayoría y sostiene que la ley sí es constitucional. En una posición que se respeta. Hay que tener en cuenta que este es un tribunal democrático. Un colegiado de magistrados autónomos e independientes. Que no nos dejamos presionar por nadie y que actuamos cuando estamos convencidos de una posición. Se somete a debate como colegiado. Se hace la consulta respectiva sobre cuál es la posición de cada magistrado. Y si hay una mayoría y se obtienen los votos conformes, hay una resolución y eso se respeta. Eso es todo. Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.